realmente lo que es vamos ya vamos ya señores bueno señores no pasó pero no pasó pero aquí vamos a ver vamos a ver no pasó pero señores no pasó pero al parecer lo conocieron los muchachos los conocieron vamos a ver señores bueno vamos a ver el corredero lo agarran, lo agarran, lo agarran señores, véanlo aquí lo agarran señores lo agarran no sé, no me lo agarran bueno ¿cómo estás? ¿cómo estás? pregúntale a alguien por el otro equipo en el ple no, que tú sabes ¿por qué te mandaste? no, nosotros no mandamos porque yo en realidad me asusté, tengo que ir a trabajar mañana y no quería, tú sabes pero si tú no tienes nada comprometedor, no puedes mandarte, viejo sí, pero fue maimiga, yo lo sé, está bien ¿cómo está la situación? ¿tú sabes cómo es? sí, sí, yo sé bueno, ahí están los jóvenes que se le fueron a lo que es a policía ahí está sí, sí, sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí se le fueron señores, pero lo capturaron los agentes policiales la gente es de acción rápida así es esto es código de mi gente, esto es código de mi gente, seguimos vamos a ver, mi gente vamos a ver los muchachones aquí están los muchachos tirando unos troguitos ahí está vamos a ver que vieron las autoridades que se detuvieron así es están tirando su traguito así es así es los muchachos están tirando sus troguitos ahí claro, así es así es, así es los muchachos están tirando sus troguitos ahí están la discreción de su traguito ahí así es sí vamos ya, vamos ya todo ese recorrido de este sábado sábado 24 sábado 24 sábado 24 mes de febrero mes de la patria mes del carnaval mes del amor así es sábado 24 de febrero año bisiesto este año bisiesto señores de 29 días recordando a mi gente que esto llega al nombre de Ariel Martes Ariel Martes tu próximo diputado Ariel Martes porque lo hizo bien en la sala capitular Ariel Martes diputado así es vamos a llevar juventud a lo que es a nuestra Cámara de Diputados a legislar por el bien de nuestro país y nuestra provincia de Duarte Ariel Martes diputado seguimos señores en lo que se ha recorrido nocturno ciudad segura de la policía nacional ya hay dos personas detenidas para fines de depuración cuando se llegue al cuartel general de aquí de San Francisco de Marjorie la noche de este sábado se ve un poco tediosa se ve un poco las personas están en las calles vamos a esperar que todo concurra de la mejor manera posible así es recuerda que son tu plataforma informativa código tv con youtube con youtube con youtube con youtube con youtube con la mejor plataforma informativa con otros métodos de información una información más llana una información más dominicana más aplatanada de cómo están los tiempos así es seguimos vamos ya señores vamos ya así señores en Sancha Abreu barrio olvidado miren las calles como están en Sancha Abreu señores increíble padre en Sancha Abreu donde está el famoso negocio la socia super fría ahí está la socia super fría así es ay 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 está fea la cosa el negocio está fea fea no hay dinero en Sancha Abreu en Sancha Abreu que diga perdón en Sancha Abreu así es bueno aquí están los jovencitos están en fiesta aquí en el frente vamos a ver si no se paran ahora las autoridades ahí están oyendo su música bueno así es vamos a ver señores vamos a ver en Sancha Abreu ahora vamos pasando ahora para los chiripos y Villaverde así es vamos a ver aquí qué pasa así es vamos a ver qué pasa por aquí zona poco transitable pero es que le gusta mucho atracar muchas personas por aquí por lo que es este sector muchos atracos lo que es los chiripos Villaverde los grullones de Sancha Abreu los Abreu los Abreu bien y todo eso muchos atracos vamos a ver cómo pasamos por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué sucede lo que es la parte alta de aquí la Castillo Arriba vamos subiendo lo que es la Castillo Arriba vamos a ver qué pasará en este sector las personas están hoy en bebida votando el golpe fin de semana la mayoría se encuentran frente a sus casas frente a sus casas es que está la gente compartiendo salud la mayoría de esas personas están viendo esta transmisión en vivo totalmente en vivo por código tuve punto net un plato forma informativa ahí está la gente haciendo cocinado así es típico dominicano fin de semana si es votando el golpe de tanto trabajo de tanto estrés así es como aquí en Aguarte en las colinas vamos a ver las colinas así es vamos a ver qué pasa aquí en las colinas vamos a ver la calle están malas súper malas están en esas calles hay que frenar despacio para no que se me barra la motocicleta vamos a ver vamos a ver qué pescan estas gente aquí vamos a ver qué pasa por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí señores vamos a ver vamos a ver fuerte música fuerte música así es vamos a ver qué dicen las autoridades van a seguir van a seguir así es no se detuvieron en el negocio vamos a ver qué sigue por aquí bueno bien vamos saliendo de la colina vamos a estar estamos saliendo de las colinas lo que es este sector la parte alta es algo así lo que dicen en la duvardia arriba vamos a ver así es así es bueno solamente llaman varias personas detenidas para la fin de investigación varias personas detenidas para fines de investigación a dos jóvenes que se les fueron a la huida al no hacer caso al llamado que le hicieron los muchachos acción rápida aquí lo que son los lince acción rápida lo que andan franqueando el convoy de esta noche así es mi gente recordando que llegamos al nombre de Ariel Marte Ariel Marte este próximo diputado Ariel Marte el diputado que va para este 24 Ariel Marte porque lo hizo bien hasta la capitular Ariel Marte el diputado vamos a llevarlo a la cámara diputados para que elegirle por nuestra provincia de Ariel Marte es el diputado más joven que va a tener unos de ellos ya que la juventud se ha apoderado en esta de este sector electoral gracias a Dios están despertando los jóvenes nuestros jóvenes valiosos están despertando así es vamos ya vamos a ver por aquí vamos a ver vamos a ver qué sorpresa nos trae este sector vamos a ver seguimos vamos a ver mi gente estamos en lo que es en el Sánchez es el Semaní lo que es próximo lo que es el Montecito es el Semaní así es casa de oración de Dios el Semaní es un templo bellísimo hermoso para tu recrear y olvidarte de tus problemas no solamente la paranda también que boca de Dios también que boca de Dios busca la palabra así es vamos a ver lo que pase vamos a ver vamos a observar vamos a ver aquí dicen los jóvenes vamos a ver Así es Código TV Te presenta la mejor programación Que tenemos para ti de lunes a viernes Empezamos Desde las 3 pm Con el can de la tarde El programa más interactivo de la televisión digital A las 6 Los comentarios de Afra Lora Comentando los problemas sociales Y algo más A las 8 de la noche Prepárate a reír hasta más no poder Con el programa más divertido Votando el golpe Y los viernes Se lo dedicamos a Dios Con la revista cristiana Desde las 7 de la noche Todo esto solo por Código TV La voz De los que no tienen voz ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.